Si ya tienes el teléfono de esa chica que te encanta, entonces presta mucha atención porque hoy te cuento cómo enamorarla por mensaje de texto. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Por supuesto, te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Ahora sí, comencemos con el videíto del día de hoy, lunes, inicio de semana. Vamos a estar hablando de cómo enamorar a la chica que te gusta por WhatsApp o por mensaje de texto. La pregunta más importante ante todo esto es, ¿Realmente se puede enamorar por mensaje de texto, por WhatsApp, meseñero, como lo quieran llamar? La verdad es que sí puedes enamorarla, pero todo como parte de una estrategia de conquista y de enamoramiento. Porque seamos realistas, tú la puedes enamorar al mil por mensaje de texto, por WhatsApp, pero tarde o temprano vas a necesitar establecer un contacto con ella, es decir, van a necesitar verse cara a cara. Por ende, enamorar solamente por WhatsApp o por mensaje de texto no es suficiente si lo que quieres es hacerla tu novia, a menos que, por supuesto, quieras llevar una relación virtual o a distancia, en cuyo caso enamorarla por mensaje de texto es única y más que suficiente. Los mensajes de texto son una herramienta importantísima hoy en día y si tú ya tienes la suerte de tener el número de teléfono de esa chica, su WhatsApp o quizás sus redes sociales como Facebook o Instagram o Snapchat, qué sé yo, tantas redes sociales, ya estás un paso más adelantado a tener más herramientas para enamorarla. Y es que cuando tú estás queriendo conseguir que esta chica sea tu novia, enamorarla, que salga contigo, lo que quieres es conquistarla, lo que tú debes hacer es tratar de, siendo tú mismo, establecer una estrategia y poco a poco ir viendo a ella qué le gusta, qué no le gusta y todas estas cosas son herramientas que te van a ayudar para comunicarte mejor con ella y así establecer contacto. Entonces, si eres uno de esos afortunados que ya tiene su WhatsApp o tiene su Messenger o tiene su Instagram y puedes establecer conexión por ahí, escucha con atención porque esto es lo que debes hacer para enamorarla. Lo primero que debes de tener en cuenta es que si nunca se han escrito antes y tú vas a mandarle este primer mensaje para establecer conexión, atraer su atención y generar que ella en el futuro quiera conversar contigo, lo primero que debes hacer es relajarte y tratar de enviar un mensaje donde no necesite una respuesta, es decir, no trates de forzarla de buenas a primeras a que hable contigo. Un mensaje sencillo que no contenga ninguna pregunta, que si te contesta o no te contesta no importa, como por ejemplo, fue agradable conocerte ayer, espero que estés muy bien, ten un lindo día. Punto. Si ella quiere te contesta, si ella no quiere no te contesta. Que ella no se sienta forzada, ni tampoco hostigada, ni fastidiada, porque, oh, yo lo conocí anoche y ya me está mandando mensajes, seguramente quiere esto, quiere aquello. No. Algo sencillo, como para que ella sepa de que a ti te gustaría establecer esa comunicación y como para que le recuerdes, mira, aquí estoy. Ante esto surge mucho la interrogante de cuánto debo esperar entre que me das un número, su WhatsApp o sus redes sociales para escribirle. En realidad no hay una respuesta exacta. Eso es algo que tú vas a tener que analizar con tu almohada y también depende de cuánto contacto tuviste con esa persona. Si la conociste y apenas intercambiaron breves momentos, pocas palabras, entonces te recomiendo que no la llenes con muchos mensajes tan pronto, que te tomes un poco más de tiempo y que definitivamente ese primer mensaje sea un mensaje que no requiere respuesta. Ahora bien, si la conociste en una reunión, en una fiesta, tuviste la oportunidad de conversar, hablar más con ella, tú ya cuentas con un poco más de información y podrás darte cuenta si es que realmente con alguien como ella que acabas de pasar un buen rato, procede que esa misma noche o al día siguiente le digas Anoche fue lindo conocerte, que tengas un lindo día, cuídate mucho, nos vemos pronto. Es decir, eso es algo que vas a tener tú que analizar, pero de todas maneras la regla general es, si te acaba de dar su número, nada de estar marcándole o mandándole mensaje ahí mismo para ver si te dio el número verdadero, para ver si realmente sella o si quizás te cambió un número y no te lo quiso dar. Por favor, ahorrate esos momentos, porque no solo puede ser bastante vergonzoso para ti si te das cuenta que de pronto no te dio el número verdadero, pero también lo que le estás demostrando es que tú eres una persona demasiado intensa y eso a ninguna mujer le gusta. Así que tómate las cosas con calma. Cuando quieres enamorar a una chica por mensaje de texto o por WhatsApp, te recomiendo que las conversaciones que tengas con ella cuando ya están conversando van de ida y vuelta, en ese momento no te tardes tanto en responder, pero tampoco le demuestres que estás ahí pegado a teléfono solamente esperando que ella te mande un mensaje, sino que trata de que fluya así como fluye con cualquier amigo, con cualquier amiga, en términos de qué tan rápido debes de desesperarte por responder. También te recomiendo que no trates de prolongar y extender las conversaciones demasiado. Yo sé que cuando te gusta a alguien, así te encantaría pasar horas hablando con ella, pero procura que no sea así. Primero, porque lo bonito sería de que terminen en un momento en el que ambos sientan como que ay, me gustaría hablar un poco más. Segundo, porque si hablas demasiado, llegar a ese momento no va a ser tan fácil porque va a llegar un momento en el que quizás ya ninguno de los dos tiene qué cosa hablar y debes de evitar llegar a ese punto porque en ese punto ella se va a aburrir, se va a cansar y lo que tú quieres es enamorarla, no aburrirla ni cansarla. Y tercero, porque no hay mejor truco para hacer que ella piense en ti y te extrañe que dejarla con esas ganas de quiero más. Y eso solamente lo vas a lograr si eres tú quien termina la conversación en un momento interesante, porque además así tendrás un pretexto para reiniciar la conversación. ¿Cierto? El otro día no terminamos de hablar tal cosa o te acuerdas que te estaba contando esto, pues bien, tarararara. Entonces tenlo muy en cuenta. Otro punto importante es que si bien es cierto, tú puedes lanzarle algunos elogios o piropos por mensajes de texto, evita utilizar esas palabras como baby, mamita, nenita, chiquita, cosita, porque son tan genéricos que no la van a hacer sentir para nada especial y al contrario, van a pensar que tú eres de esos conquistadores empedernidos que trata de enamorar a todo el mundo y tú no quieres eso, quieres hacerla sentir especial. Otra cosa muy importante para lograr enamorar a una mujer por WhatsApp, por mensaje de texto, es que cuando ustedes estén texteando, si por alguna razón ella no te contesta y tú la ves en línea, sí, en línea, la ves conectada, no le estés preguntando, ¿sigues ahí? ¿Estás ahí? ¿Por qué no me contestas? ¿Pasó algo? ¿Te escribí y no me respondiste? Hey, hello, hola, ¿sigues ahí? Nada de eso. Si está en línea y no te contesta, pues quizás se está hablando con alguien más, quizás tiene una conversación importante con otra persona, quizás está su computadora conectada y ella no está frente a la computadora, pero sale que está en línea porque está abierto el programa o la aplicación o lo que sea. En fin, recuerda que tú no eres lo único que hay en su mundo y por ende, si está en línea, podría estar ocupada haciendo otra cosa. No significa que tú no seas importante, simplemente significa que ella tiene una vida y que está lidiando con algún aspecto de su vida en ese momento. Quizás simplemente está revisando las historias de todo el mundo y no quiere responder ningún mensaje. Así que por nada del mundo hacerle shows ni reclamos si es que está en línea y no te responde. Finalmente, ten en cuenta que no es recomendable mandar mensajes demasiado largos. Nunca mandes mensajes que contengan cosas demasiado tristes. Y por supuesto, siempre, siempre recuerda de que si tú quieres coquetear un poquito con ella, está bien, pero si ella no te coquetea de regreso, tienes que saber en qué momento parar. Porque si tú solamente le estás coqueteando y coqueteando, diciendo y diciendo de cosas, puede ser que de repente sí le gustes y ella te sigue el juego. Pero, si no te sigue el juego, no significa necesariamente que no le gustes. Pero las mujeres son así a veces como sensitivas y puede confundirse ese coqueteo con el hecho de que quizás ella pueda pensar que tú lo haces con todo el mundo y que esa es tu forma de ser. Entonces se aplica la regla de si le coqueteo y me regresa el coqueteo, le puedo coquetear otro poquito más. Pero si no, mejor le paro. Y siempre tratarla con educación y mucho respeto. Recuerda, aunque sea un mensaje de texto, igual está revelando parte de quien tú eres como ser humano. Tarde o temprano van a tener que interactuar frente a frente. Y lo lindo es que ella pueda conocer también esa parte bonita de ti. Y no que cuando te conozca diga, ay, con el que mensajeaba no se parece en nada al chico que acabo de conocer. Así que, ricuritas, tengan todo esto muy en cuenta y recuerden que enamorar por mensaje de texto es posible, pero requiere mucha paciencia y bajarle a las revoluciones un poquito. Ahora sí, antes de despedirme, pasen los saluditos del día de hoy. Y los saluditos van para Sergio Romano, Victorino López, Juan Luis Osorio, Roberto Saucedo, para Chef Rasta, para Francisco Servín, para Carlos Fernando Díaz y Carlos José Hácamón. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos y por supuesto, recuerden de suscribirse al canal, regalarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y seguirnos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Los quiero muchísimo y los veo el miércoles en un nuevo video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye!